¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Aprenderte! ¡Aquí en el círculo me cae! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 ¡Buenos días! ¡Alegría en lo que vea este programa! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Cariño y bendiciones para todos! ¡Eso es! ¡Buenos días, mi amigo! ¿Qué pasa? Y es el tema de nosotros, los peliblancos los de la tercera edad los peliblancos, los calvos, porque yo tengo de los dos mundos tengo una calva que me llega hasta atrás de las orejas y de ahí para atrás tengo una... No, no, es como una calva, es escasos pelos Escasos pelos, no, frente recrecida Los pelos escasean O que la frente es muy larga Es muy larga, muy larga La frente que crece Con los años la frente crece y el pelo se va encogiendo Señores, esto sí que llora ¡Ante los ojos de Dios! En una publicación hecha por... Nuestros amigos del Nuevo Día Esto tiene que preocupar y quisiera abrir líneas Si alguien quiere llamar y hablar de este tema vamos a hablar de este tema Señores, se ha dicho ya, no es un secreto no podemos tapar el cielo con la mano que Puerto Rico es una población de envejecientes Ajá Estamos ahí, estamos los envejecientes que no nos vamos a mover de aquí porque no podemos porque nos da miedo montar un avión La mayoría de las razones son limitaciones Económicas o físicas No queremos empezar a inventar esta edad Ya para los recortes que nos quedan pues que nos lleve el diablo Pues mira Esto está de seto porque fíjate que cosa yo viendo incentivos que hay ¿Verdad? Deberían darle más incentivos que puedan ayudar a la gente nosotros de la tercera edad porque aquí se da incentivos para el que viene de afuera se da incentivos para aquel que hace una película se da incentivos para esto, para lo otro ¿Pero nosotros qué? Oye la noticia del Nuevo Día Dice así el titular Drástico aumento en los costos operacionales amenaza la subsistencia de los hogares de adultos mayores Sí señor Dice los incrementos en agua, luz y salario mínimo no van a la par con los ingresos de los participantes de estas instituciones cuyos servicios son cada vez más requeridos debido al envejecimiento poblacional cada vez se hace más vieja la población los jóvenes se van no los culpamos porque aquí no tienen mucha vida No hay nada que los ate Escucha bien el costo promedio de un hogar imagínate hay mucha gente que me está escuchando y sé que tienen a su papá su mamá algún familiar en una institución de estas de envejeciente y tienen que hacer de tripas corazones porque el costo promedio de un hogar de adultos mayores jonda entre 1900 y 2200 dólares mensuales ahí está para poder ofrecer los servicios básicos cumplir con la cantidad de empleados requeridos y dar a sus participantes una dieta nutritiva entre otros ofrecimientos porque si sigues recortando imagínate así que yo creo que justo es necesario que haya una inyección de hecho hay algo por ahí que dice que dice el anticipado aumento de 250 dólares mensuales anunciado en días recientes por la administración de un centro de cuido de larga duración algunas de las medidas urgentes que han tenido que tomar estas instituciones que sirven a una población aproximada de 33.000 adultos mayores aquí en Puerto Rico que están en esos centros o sea que ya hay uno o varios que han tenido que aumentar la mensualidad en 250 dólares para poder cuadrar cajas no es que se van a ganar más chavos ellos es para poder los gastos y no les culpo porque la verdad es que hay que decirlo cuando la verdad es esa que los costos han o sea han incrementado dramáticamente entonces tanto incentivo que hay pero todos los costos entonces yo digo comida, luz, todo si la población de Puerto Rico está cada vez más vieja si son a los mismos viejos que usted amigo político va a buscar le coge la firma encamada le cambia hasta la insignia para que haga la cruz donde usted quiere los obliga le cogen la mano así con la de ellos hazla cruz mijo aquí una sola entiendes si servimos por una cosa entonces porque no piensan en nosotros cuando necesitamos que es ahora entonces como dije hay incentivos para esto para aquello para el otro y para nosotros y nosotros para cuando es una cosa que llora ante los ojos de Dios así que sé que hay mucha gente que está sin vida y están preocupados en todos los ámbitos no solamente obviamente los centros de cuido sino también en cosas tan básicas como servicios médicos básicos la dieta básica de un envejeciente o de una persona en su casa los encamados las personas que dependen de máquina o sea esta población es bien vulnerable y este impacto o sea de los altos costos de la inflación está realmente creando una presión donde se están enfermando muchas veces porque tú sabes que esta presión también les crea una tú sabes como que o sea el sistema inmunológico se deprime y entonces se ponen como que es bien ávido a que les dé enfermedades y ese tipo de cosas eso es así eso es así por casa hay un hogar que eran 1200 sin medicina y sin pamper 1200 ah pero ahora cuando esto evolúa ahora tiene que muchachos esto 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 hay que hay que bregar con esto Fonky mira hay mucha gente que está trabajando entonces no puede cuidar a su ser querido lo tienen que poner en una institución entiende y a veces tienen dos trabajos para poder pagar esto como dos tres trabajos eso es lo que pasa qué va a pasar Fonky oye esto yo lo voy a venir ya esta gente no lo va a quedar otra que sacarla de estos envejecientes de estos centros de cuido es la donde velan por sus dietas sus medicinas y por bañal y ponenlo al día y lo van a tener que sacar pero como tiene que la gente trabajar para poder pagar sus gastos lo van a dejar ahí tirado todo el día solo posiblemente en una casa tú me entiendes de pronto es una emergencia no hay nadie que lo pueda ayudar sí porque el que está trabajando está trabajando dos y tres trabajos el que no trabaja no está trabajando punto entonces pues no está pagando nada exactamente y hay viejitos y hay ancianos que lo tienen allí para que pues salieron de él no dejanlo allí y que dure lo que vaya a durar y que se quede ahí porque han muerto y ahí lleva tres días en la funeraria y los familiares no aparecen sí también y además muchos de esos eh las personas mayores reciben pensiones reciben seguro social que para eso aparecen tiene unos ingresos para eso aparecen los familiares cuando van a repetir la derecha aparece rápido todo el mundo me lo dejo la pulsera y el tejenito y la casita eso es mío pero nunca se preocuparon por ello así que estamos en una situación bastante difícil estamos apretados nosotros los peli blanco y miti miti que es mita pelo y mita calvo y los calvos completos estamos apretados esta situación que pasará el gobierno tirará un toallazo ya nosotros no nos podemos tirar a la calle a picar caña como antes y esa cosa que coger café aunque quisiéramos y tengamos la voluntad pero no no tenemos la fuerza física hacer eso ni apañiles está de centro oye 620 6342 el número de llamar a aquel circo de la mega para que nos des tu opinión sobre cómo está esta situación si si tiene familiares también que está en un centro o como o como ha bregado para poder cuidar y todas esas cosas porque esto está está feo esto bueno aquí Marquito todas las mañanas nos trae lo difícil que es o lo cuesta arriba que es muchas veces la la cuestión con tu papá verdad con los dos ahora mismo hoy papi tiene la cita mi mamá se tiene que quedar y mi otro hermano se lleva a papi así es y el lunes estuve yo con papi en la otra cita y estamos todos pero el que tiene pero existe que se reparte el trabajo ahí familia donde no es así porque tuvieron muchos hijos pero el que tiene un solo hijo que le deja el tostón a los dos que tiene que quedar con ella con el papá y la mamá la misma vez ese es el que tiene el lunes y cuando tienes enfermedades catastróficas como diabetes cáncer tú sabes enfermedades que verdaderamente requieren mucho cuidado y mucho o sea que la persona esté encima de esa enfermedad pues algunas veces y entonces se empeora y hay otros que una situación que está mala se pone peor hay otros que tienen han tenido muchos hijos pero solamente uno los cuida y los demás están o no viven en el país o esta cosa también mi primo tiene que pagar una enfermera para que le cubra cuatro horas para esas cuatro horas poder hacer lo que vaya a hacer de su casa de pagar pago lo que sea hacer compras para cuando llegue entonces dejarla que se vaya porque no puede no tiene quien le ayude así es en la vida de cuidador también se hace en la vida de cuidador 620 6342 tengo a Sofía de San Juan que lo quiere decir Sofía dime Sofía hola buenos días bendiciones a todos mira esa situación a mí me toca mucho me da mucho sentimiento yo terminé de ser cuidadora y las pasé negras en mi casa promedio que como lo hacía al día de hoy no sé estuve acá más de 20 años en esa bien difícil no se consigue persona para cuidarlo que le den calidad de vida que eso es muy importante porque cuidadora o alguien que te lo cuide tú lo puedes cuidar tú lo puedes conseguir pero que lo sepan cuidar con el mismo cariño y el amor que uno le da eso es otra cosa ¿cierto? para ir a la cita como dijo Marquita ni se diga o sea esto es o faltó yo el trabajo o faltaba mi hermano el trabajo no la o sea fundándonos la cita lamentablemente los doctores tampoco no tienen un poquito de consideración para estas personas específicamente o en camadas o que son difíciles de transportar porque a mi mamá yo la tenía que transportar en ambulancia ah no pero tengo que esperar tres y cuatro horas en la cita médica en lo que la doctor en la sala en la sala en la sala y entonces en la ambulancia es esperar después que te atiendas en lo que te llega la ambulancia el costo de la ambulancia en muchas ocasiones no te lo cubre no te lo cubre y por ahí si tú sigues sumando que el bolsillo se le hace un loco bien grande y si tú sabes porque a Dios que no sea no tuve que llevarlo porque no podía o sea cubrir el costo de un asilo hoy en día está exorbitante sin contar que tú le tienes que proveer todo o sea aquí mi mamá es una cosa bien fuerte para los cuidadores responsables que somos los hijos los baby boomers que somos los que nos estamos quedando con esa responsabilidad que la vimos de nuestros padres con nuestros abuelos ¿entiendes? pero no creo que los que vienen detrás de nosotros se engañen en la misma cabeza muchas gracias los que vienen atrás no se saben limpiar el fondillo ellos se lo van a limpiar a los otros entiendo antes fui a la cita exacto bye gracias Sofía fui a la cita y había un señor con un sillón de ruedas él mismo podía caminar por ahí iba poco a poco ajatrando la pierna y se paraba y descansaba y yo mira donde te ayuda no estoy bien estoy bien él solo él solo para la cita diablo y casi no podía caminar tenía que esperar para descansar que yo lo miro y decía ¿cómo la gente lo deja solo a familia? eso de las citas también hay que tener en consideración que citan a esto ¿verdad? a esto a la gente y después los dejan horas y horas yo me acuerdo cuando había una ley que se supone no se pasara de una hora que te atendía ya eso murió otra cosa ¿saben lo que es malo también? yo pondría una ley y esto es serio lo que voy a decir al gobierno de Puerto Rico que le pusiera una ley a los doctores que le eliminaran la puerta a esa secreta porque ellos llegan tardísimo para que cuelen gente para que cuelen gente no mira cómo es esto está la sala llena ellos llegan después que juegan golf y se jazcan las bolas es que llegan por la puerta secreta pero tú crees que ellos están ahí atendiendo a alguien ¿entiendes? de pronto llegan las 12 y el doctor se va por la puerta secreta y tú esperando que te atiendan ahí y él haya comiendo ¿entiendes? lo que estamos agradecidos es de que aparezca hay que quitarle la puerta secreta y hay que encejarlos en las oficinas médicas ya que hay pocos médicos para que atiendan a los pacientes cuando llegue el propagandista médico que se caa porque entran por la puerta secreta también especialmente si llega con una botella de vino hay que eliminar especialmente si el propagandista médico llega en falda corta y se da dos horas verá oye hay que eliminar la puerta secreta de los médicos también señores tenemos gente ahí Funky tengo a Rafi de Calle Rafi siempre está Rafi tú estás siempre pendiente a este tema en particular ¿verdad? sí señor sí especialmente cuando tengo a mi señor esposa de matrimonio llevamos casi cuarenta y pico de años y ella está encamada y gracias a Dios por el alcalde que me dio una persona que me ayuda con la casa y yo tengo una casa bastante grande eso este lo que más me lo que más me molesta es que todo el mundo sabemos que ya las la población estamos poniéndonos viejos y no nos estamos dando prioridades estamos haciendo este plebiscitos criollos cuando podemos gastar eso en personas que necesitan ayuda y déjame decirte una cosa Puerto Rico es pobre en Puerto Rico hay una pobreza que nosotros no la queremos ver dos momentos usted sabe que usted a su edad tiene que irse hasta levantarse a las cinco y hasta las cuatro de la mañana a limpiar la estación entiende y a mí me afecta porque yo soy el cuidador y yo tengo que sacar el tiempo para mi persona y me da y me molesta porque estoy cargando la carga yo porque la hija mía la hija de nosotros trabaja tiene su propia vida vive en otro pueblo bien a distancia pero que yo espero que este nos pongamos y hagamos una protesta grande y le digamos al gobierno que este que mira esto es una situación que amerita atención rafi posiblemente eso rafi posiblemente ellos no van a protestar nada porque no van a ir con bastones con muletas en camaos entiendes pero es la protesta que de pronto la que dice rafi la que hace falta gracias rafi la atención también cambia con tu plan médico buen día gracias después de tu plan te van a atender así es señores mira ya tuviste el hombre que dejaron morir porque no tenía plan y se murió guau que lo que era eso cuando yo vi eso yo dije señores no hay respeto por el por los seres humanos llega al hospital hasta que no me de pues no tienes seguro no te podemos atender aquí te tienes que ir y ahí se murió una silla tengo a Víctor de San Germán Víctor Víctor buenos días si muy buenos días eh Alberto Ponky Marquito saludo saludo yo trabajo en la industria ¿verdad? ¿verdad? con envejecientes el problema es que mira muchos de ellos no tienen el conocimiento ¿verdad? teniendo Medicare y a veces los planes médicos no le dicen mire usted tiene estos derechos usted tiene esta facilidad que puede utilizar ¿ves? por ejemplo hay personas que están encamadas familiares cuidando entonces por ejemplo esto es una industria de hospicios los hospicios pues mira por lo menos se le puede suplir que el médico vaya al hogar enfermeras y todo eso la pillanía todo, 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 todo todo ¿qué sucede? se le curan si tienen úlcera todo ese tipo de ¿verdad? ayuda médica la tienen al momento y eso lo pagan los planes Medicare y eso eso no le da mucha promo a eso ¿verdad? no, eso no lo dice eso no lo dice porque le cuesta chavos pero eso mire Cabo Rojo nada más tú tienes sobre 10.000 pacientes ahora mismo ambulando por allí viejitos que no saben que tienen esos derechos y esos beneficios sería bueno sería bueno sería bueno que hicieran la publicidad también que se quedan con los chavos de la gente que pagan los seguros que promuevan los beneficios porque como usted dice eso yo no lo sabía aquí me escriben dice mi papá está encamado y no hay cuidadores y enfermeros no los tratan con cariño mi papá ha tenido como 6 diferentes personas la ambulancia lo mismo ha surgido que se ha tenido que pagar cash papi es veterano y las agencias son subcontratadas no sirven ponen aquí bien grande en letras mayúsculas estamos mal ahora mismo aparte del tratamiento para el cáncer ya no lo cubre el plan y hay que pagar la cash así que en esa situación la cosa es bien apretada sabes pero otra cosa también con relación al señor de Callegui esto surge mucho para acá para la montaña porque hay mucho barrio con gente con mucha necesidad pero también la necesidad esto no es responsabilidad solo del gobierno esto es responsabilidad de los familiares también o sea el familiar sabe si tu papá tu mamá te fastidieron por ti y trabajaban y te criaron pues también ahora es momento de tú sacrificarte por ellos ¿ves? pero bueno que yo vivo allá abajo y entonces tú ah que me resuelvan a mí me ha llamado gente hasta de texta para ver cómo yo le resuelvo pero es que si usted trabaja por ahí usted puede pagarle a alguien para que le resuelva acá ajá exactamente es así si tu mamá agajaba un pollo y lo picaba en 5 para los 5 bocas que comían ahora es momento de los 5 hijos de repartir al pote para que tu mamá o tu papá puedan comerse el pollo así es la cosa gracias Víctor mira no tenemos tiempo para más era mejor era mejor criar la placenta a veces a veces a veces ha pasado conocemos a muchas placentas por ahí que caminan señores buenos días soy don Alberto Pérez sí señor dale el programa que me oye la gente